Hoy os vengo a hablar de The Oficinax Toda Light Dark Dica alburic Diferente Killer Queen que sabéis Creo que este... Mais Morales Aquí lo tenéis Aunque en realidad juegue de... Yo soy muy fan Extrae... Hoy os vengo a hablar de este cómic Spy X Family Que ya había habido hablar bastante De hecho, he visto que es un furor Que le ha petado Que es una serie de... Creo que es de Jon and Jam Que lo ha petado muchísimo, muchísimo Había leído algunas páginas Había leído en la... ¿Cómo se llama? En la manga plus En el Jon and Jam manga plus Había leído las primeras páginas Pero no la había empezado a leer La vi en la biblioteca Y digo, voy a sacar a leerlo Es un manga Que es tan guay dibujado Es como muy para toda la familia Aunque hay alguna... Hay alguna peleaca por aquí ¿No? Hay alguna... A sangre No se corta la sangre Pero bueno, en Japón Es que tampoco se va a ofender nadie Por un par de gotas de sangre Y demás Y es un cómic Un poco exagerado De una Europa esa Que les gusta a los japoneses Es un cómic que publica Ibrea Y lo hace Tetsuya Endo Y es un cómic de esa Europa Esa Europa-Centro-Europa Que les gusta a los japoneses ¿No? Esa Suiza Ostra Esos edificios Y demás Y por lo tanto Es un espía ¿Vale? Es un mundo así como A ver No es un moderno Pero muy 70 70, 80 Y demás Así con esa inocencia De esa época Bueno, no sé Y por lo tanto Es un espía Que se llama Toayan Que hace cualquier cosa Es un maestro del disfraz Y cualquier cosa Que le encarguen Para proteger el mundo Lo hace ¿No? Y entonces le encargan Un trabajo peliagudo En el que tiene que acercarse A determinado individuo Pero el problema Es que ese individuo No tiene mucha relación Con nadie Salvo Con los padres Del colegio Donde va su hijo Entonces Tendrá No sé cuánto Poco tiempo Para Tener un hijo Y una mujer ¿What? Pues tiene que Ingeniárselas Para adoptar una niña Para un niño Construir una mujer Y entonces pues De eso va este mangá Hay peripecias Equívocos Nadie sabe Quien es grande Entonces El problema es que El tema es que Se encuentra La muchica que adopta En un orfanato Estos clandestinos Es una chica Que tiene poderes De telepatía Y puede leer las mentes Pero esto no se lo dice a nadie Claro Porque han dicho Que no se lo diga a nadie O tal Entonces La niña va leyendo las mentes ¿Vale? Va viendo que su padre Su padre Su nuevo padre Es un espía Entonces Entra una mujer Y encuentra una mujer Que es una sicaria Una asesina a sueldo ¿Vale? Que conviene En que para poder hacer Su profesión Sin que nadie la pille Y demás Deben tener un matrimonio falso Y demás Entonces Están los dos ahí Conviviendo Haciendo pasar por un matrimonio Y con la niña Por ahí por ahí medio Tienen que entrar En un colegio Que es súper chungo de entrar Súper prestigioso De niños ricos Y demás Entonces Todas las movidas Que tiene que hacer Mientras tanto Igual hay intentos de asesinato De gente que los descubre Gente que sospecha de ellos Hay intrigas Hay acción Hay mucha acción loca De cosas que tienen que hacer Ellos para resolverla Y que cuando hay un problema A resolver Él lo resuelve Pues bueno A ir repartiendo Y demás O yo que sé Cualquier cosa que le pasa Pues más imaginado Es un cómic Es un cómic bastante divertido Muy trepidante Con mucha acción De aventura De persecuciones De el tío filtrándose Disfrazándose Y luego aparte Todo el rollo Mucha comedia Con el rollo De entrar en la escuela Y pasarse por unos millonetes Y luego todos los enredos Y todo lo demás Y demás Entiendo que haya triunfado Porque es bastante entretenido Pero sin más Es una experiencia Que yo creo que para toda la familia Está muy guay La premisa esta No sé cómo La van a estirar Pero siempre los japoneses Me sorprenden Me sorprenden Agregándolo todo De forma pues inesperada ¿No? Porque esto igual No daba para mucho Hasta que se descubra todo Pero más Y luego se va liando la cosa Pero eso ya lo dejaríamos Para más adelante Y otros números Esto es Spy Family Es un cómic De aventura De espías Yo creo que para toda la familia Aunque aquí Hayan peleas y tal Porque hay mucha aventura Hay mucho enredo Mucho Hay este que hace no sé qué El dibujo está muy guay El dibujo está muy bien Y van haciendo sus cositas De disfraces Esto es una europea Así como Un poño silenta Este roquito clásico Europeo Que le gusta tanto A los japoneses Hay de acción Personajes peculiares Personajes Raros así Extravagantes Y bueno Esto es un dibujo muy guay Y eso es Spy Family Luego tiene cosas graciosas Aquí sí que hay Notas que me gustan a mí De Un personaje que se llama Frankie Que le ayudan Que le informa de cosas Le consiguen pasaportes Y demás Y aquí sí me vienen bocetos Y cosas Y luego me hace gracia Porque menciono a los ayudantes Por favor Que lo veo en pocos sitios En algunos sitios los veo Pero aquí me menciono a los ayudantes Y me hace gracia Porque al final Que pone Para vuestros ojos solamente ¿No? Leer y destruir ¿No? Como las cartas de estos espías Que tienen que destruirlas Y demás Y esto es Spy Family Un manga bastante entretenido Y divertido Para todo el mundo O sea No hay nada raro Y demás Y eso Muy aventurillas Para toda la familia No me está En la función de la nación ¿No? Aunque Y más Saliéndose un poquito De lo habitual De peleas De acción Y demás Del todo Es bastante Un poquito fresquito El sentido de la aventura Aunque la premisa De un espía Y demás Pues sea muy típico ¿No? Y que nos gusta ¿No? Nos gusta este personaje Como se camufla Y lo crack que es ¿No? Y como hace todo esto ¿No? Que perfecto es Que se sabe hasta El último detalle Con la inteligencia Los Sherlock Holmes Total ¿No? De este sabe Que ha venido por aquí Por la pasillera Y eso Eso hace bastante interesante Spy Family Y el Bienestar se llama Twilight Tengo más de gracia El espía Este es Twilight Y el segundo ele El último detalle